Bueno, ¿ahí me ven? ¿Nos ven? Sí, claro. Paren que otra vez la perra, aguanten. Bueno, otra vez el trabajo práctico número dos, con toda esa introducción previa. Bueno, y dentro de los... O sea, vamos a empezar con el film unidaria, ¿no es cierto? No vamos a hablar de caracterizar a los nidarios como film en general, yo entiendo que ustedes saben caracterizar... Siempre, una recomendación, siempre cuando arranquen con un grupo, o cuando ustedes quieran... Camimontes, admitir. Siempre cuando ustedes arranquen con un grupo, siempre vayan de lo general a lo particular, ¿sí? Si van a hablar de, qué sé yo, vamos a dedicarnos a los alcionacios, arranquen, si lo tienen que presentar, arranquen de caracterizar al film. Y de ahí váyanse al detalle. No vayan del detalle a lo general, sino de lo general al detalle. Una pavada parece, pero es como más ordenado. Y siempre piensen, cuando están caracterizando algo, que el que los está escuchando tiene que entender lo que ustedes están contando. El cuento que ustedes están haciendo tiene que entender, como si fuera una obra de teatro, una presentación. Convencer al otro de que ustedes tienen una idea cabal de lo que están hablando. Que no sean cosas sueltas y de memoria. Bueno, más allá de eso, dentro de los nidarios, hoy vamos a ver a los santos oos. La semana que viene, sí, la semana que viene vamos a ver a los medusos oa. Dentro de los santos oos, uno de los grupos, o de los clados que compone la clase, son los alcionaria u octocoralia. A mí me gusta más otra vez la palabra octocoralia y por qué. ¿Qué saben ustedes de los octocoralia? ¿Por qué se llaman octocoralia o antozoa? ¿Tienen ocho tentáculos? Sí, ¿qué más? Octo, ocho. Con corales blancos. Se los llama corales blandos, sí, ¿qué más? Ocho mesenterios completos. Perfecto, ¿y qué es un mesenterio? ¿Por qué completo? Es una prolongación, o sea, una prolongación de la pared interna que se extiende hacia la faringe y completa porque, o sea, ocupa todo, toda la cavidad. Llega desde la faringe a la pared. Claro. Bien, entonces, antes que esto podríamos decir que en todos los santos oos, la cavidad gastrovascular está dividida, o septada, o tabicada. Todos, todo antos oos tiene cavidad gastrovascular septada. Eso lo diferencia muy fácil, por ejemplo, de algunas formas que vamos a ver la semana que viene, que son los hidrosoos, que la cavidad gastrovascular es completa. Cuando decimos que la cavidad gastrovascular está dividida, o septada, o tabicada, hablamos, como decía, no me acuerdo quién, Paloma. Paloma, la diferencia fácil por el acento, perdón, Paloma. Eso que divide o que tabica a la cavidad gastrovascular son los septos, que son proyecciones de la pared del cuerpo, desde la pared del cuerpo, hacia algún lado, hacia la faringe o actinofaringe. Porque todos los antos oos tienen actinofaringe. Son completos estos septos en los octocorales porque van de la pared del cuerpo a la actinofaringe, unen directamente. No hay algunos que se queden a mitad de camino, no hay. No hay en octocorales. Bien, ¿y qué es la faringe o la actinofaringe? ¿Tienen faringe o actinofaringe? ¿Pero qué es? ¿Alguien me dice algo? Grupo U. Un, una, es, ¿cómo se dice? Sería in, in, ah, invaginación. Imaginación, fue la palabra de, 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 o, de la pared del cuerpo, del cuerpo externo. De la actodermis. De la actodermis. Están olvidando palabras hoy. De la pared del cuerpo, punto. De la pared del cuerpo. De la pared del cuerpo. O sea, la actinofaringe es una invaginación de la pared del cuerpo, ¿no? Se da, se imagina, se da vuelta, ¿sí? Entonces, yo les sigo preguntando. Entonces, si eso es así, ¿qué tapiza la actinofaringe? Ectodermo. Sí, ectodermo es una capa embrionaria. En un adulto. Epidermis. Epidermis, perfecto. Esto parece una pavada, pero después en los exámenes causa dolores de cabeza. Entonces, la actinofaringe está tapizada por epidermis, ¿sí? Y la cavidad gastrovascular está tapizada por... Gastrodermis. Gastrodermis, muy bien. ¿Y qué tipo de celulares hay en la epidermis y en la gastrodermis? Están con los libros de acá para allá, de acá para allá. Porque, digo, veníamos hablando de los poríferos la semana pasada, que en la capa externa que discutimos tanto recién tenían solo los pinacocitos. En la epidermis, acá, ¿hay un solo tipo celular? No, no. No, no, muy bien. Hay muchos. Hay un lindo teórico que di yo, me quedé medio afónico. No. O están los libros, miren acá, por ejemplo. Nematocitos. Sí. Células de epitelio, neuronas sensoriales. Claro, sí. Esto es importante lo que estamos hablando, ¿sí? No es detalle. Este dibujo a mí me encanta, ¿no? Es medio antiguo, pero está en tres dimensiones, porque puede estar en tres dimensiones y es interesante. La epidermis por fuera, si vienes de una hidra, vale para casi todos los nidarios. La epidermis hacia afuera, la mesoglea en el medio, y la gastrodermis hacia adentro. Y podemos ver todos los tipos celulares que hay en cada una de esas capas, o tejidos, perdón. ¿Sí? Células epidérmicas ciliadas, ¿sí? O epitelio musculares, se la llama también, sería más correcto. ¿Y por qué se la llama epitelio musculares? ¿Se puede contraer? Claro, porque tienen miofibrillas en la base. Porque la musculatura de los nidarios, ¿qué pasa? ¿Tienen musculatura como tal? ¿Tienen células musculares? No, correcto. Tienen estas células, o sea, la parte basal de las células epiteliales o de las células gastrodérmicas también, de la gastrodermis, fíjense, estas musculonutritivas se las suele llamar, ¿sí? La parte basal es contractil. Esas fibrillas son las que, o mayormente o menormente, ensanchadas o desarrolladas, forman lo que después uno ve en un corte histológico y dice, ah, ese es el músculo retractor, qué sé yo qué. Pero en realidad lo que uno está viendo es aglomeraciones de esas miofibrillas de las células epidérmicas o gastrodérmicas. Eso tiene que quedar claro, no hay músculo como tal en los nidarios. Bien. Entonces, en la epidermis hay estas células epitelio musculares, llamémosle ciliadas, ¿sí? Para movilizar un poco el agua que circunda al nidario. También están los nidositos famosos, que le dan el nombre al film. Habrán leído o me habrán escuchado que hay varios tipos de nidositos. Es muy común llamarlos nematocitos, pero porque es un tipo, y es el tipo más común, de nidositos, pero el nombre, digamos, de la célula en general del film, es, en general no, el nombre de la célula es nidosito, ¿sí? Son esas células nidositos, que tienen nidositos, o nidos adentro, esas cápsulas, con unos filamentos, que pueden estar enrollados, pueden estar plegados, pueden estar como, doblados de otra manera, y que qué función tienen. No sé, de defensa, por ejemplo. Y también de, obtener presas. Claro, para la captura de las presas, son una suerte de arpones, ¿no? Esos filamentos que están en el interior de esa cápsula, los nidositos suelen tener una estructura sensorial, un nidosil, por ejemplo, ¿sí? que cuando percibe, o vibraciones, o percibe algún estímulo químico, desencadena, hay diversas propuestas, de cómo se vierte ese filamento, digamos, de alguna manera, aumenta la cantidad de ciertos iones, como el calcio, adentro de esa célula, hace que haya un desequilibrio osmótico, y cuando hay opérculo, porque en algunos tienen opérculo, se abre ese opérculo, cuando no hay opérculo, se proyecta, y ese filamento puede, o ser urticante, o ser penetrante, quiero decir, lacerante, y estar asociado a glándulas de veneno, o no, directamente ser aglutinante, ser pegajoso, y atrapa a la presa, porque la envuelve en una cosa pegajosa, pero colabora en la captura de las presas, o en la defensa, como decía hoy por ahí Carolina, Carolina, esa es como la función de los nidositos, y los nidositos en general, son epidérmicos, son exclusivamente epidérmicos, no, puede haber endodérmicos, muy bien, puede haber en la gastrodermis, y en qué grupos, taxonómicos, creo que en medusosoide, no, medusosoide no tenían, en adentro, al revés, hablemos en presente, no tienen, o sea, los antosos, como escuché por ahí, los antosos, sí, tienen nidositos gastrodérmicos, además de los, todos tienen epidérmicos, todo nidario tiene nidositos epidérmicos, en general, asociado a qué parte del epidermis, o a qué sector del cuerpo, los tentáculos, exacto, sí, puede haber en otros lados, pero si tienen estas funciones, que mencionamos recién, lo más lógico, es que los nidositos, estén en los tentáculos, rodeando la boca, bueno, por ahí, pero en algunos grupos, como los antosos, y algunos otros, que vamos a ver la semana que viene, no todos los medusosoas, pero algunos medusosoas, sí pueden tener, en la gastrodermis, ¿sí? Y eso es donde quedaron la duda, cuando veía la teórica, como, ¿para qué adentro de la gastrodermis? ¿Entraron por la faringe, por invaginar, o la gastrodermis ya no va a ser la faringe? No, no, la gastrodermis, gastrodermis, algunos tienen, pueden avertir, a través de la boca, unos tentáculos, proyecciones de, de, de mesenterios incompletos, que se llaman, cínclidos, son como, como, como tentáculos, proyecciones del lóbulo central, de ese filamento, de ese mesenterio incompleto, u otros pueden tener, poros, en la cavidad del cuerpo, se llaman, acontios, o al revés, bueno, se me hizo una ensalada, cínclido y acontio, uno es la continuación de ese, de ese mesenterio, y otro es una perforación de la pared del cuerpo, por donde puede salir ese, ese tentáculo, que es proyección de la gastrodermis, para capturar presas, ¿sí? Igual, ustedes tengan en cuenta, que estamos hablando, de, de una forma, de, de, de nidarios, porque los nidarios, tienen exclusivamente esta forma, esta forma, me refiero a esta forma, que está acá, que no le quiero dar nombre, no, también está la medusoide, exacto, o sea, lo tienen como, una, una alternancia de fases, en general, ¿no? La fase medusoide, que yo entiendo que ustedes saben, cómo es una fase medusoide, y una fase polipoide, acá estamos pensando en la fase polipoide, porque, los santos oos, son exclusivamente polipoides, pero la semana que viene, vamos a ver que aparece la bendita medusa, ¿sí? Yo para que no les quede disociado, de que, como que unos tienen, o sea, los nidarios, cuando hablamos de nidarios, deberíamos pensar en las dos fases, ¿sí? del ciclo de vida, aunque algunos tengan, más desarrollada una que la otra, por ahí, en una medusa, es más fácil pensar, en un, en un, en un nidosito gastrodérmico, también. Bueno, bueno, y por ahí también habían mencionado, células nerviosas, son estas, que después, también, el sistema nervioso, de los nidarios, es netamente epidérmico, a veces subepidérmico, pero es netamente epidérmico, con células nerviosas, y por acá, asoma una célula sensitiva, esta que está acá, ¿sí? con un cilio también, que acá la han asociado, a un nidosito, pero puede estar asociada, a esta, a este elemento acá, que le llamaron neurona motora, que se asocia, a la parte contractil, de la célula, de la célula epidérmica, ¿sí? Pero fíjense que son todos elementos epidérmicos, hay un lindo dibujito también acá, en el Rupert, que a mí me gusta, al menos que es este, no sé si lo vieron, que también es un corte del extremo apical, de un pólipo, esto de acá sería la boca, ¿sí? Entonces les muestra la relación, de, este es un pólipo unidroso, ¿no? Porque ya esto es gastrodermis, por ende acá no hay actinofaringe, ¿no? Y me puedo dar, si a mí me señalan que acá es gastrodermis, yo ya sé que esto es un hidroso, no me puedo equivocar, y fíjense, les muestra cómo es la gastrodermis, cómo es la epidermis, y cómo es la mesoglea en el centro, con los elementos contractiles, los elementos nerviosos por debajo, cómo pueden proyectarse esas células sensitivas, me parece interesante también porque está en tres dimensiones, a mí me gustan mucho los dibujos del Rupert Fox y Barnes, no tengo acciones, no tengo nada, pero me parece mucho más, a mí me gusta más que el brusca, pero esto va en gustos de cada uno, está bueno poder mezclar entre los dos. Bueno, pero no sé cómo llegamos acá, estamos con esto, perdonen, si ustedes no hablan hablo yo, bueno, entonces, dicho todo esto, dentro de los santosos, que son formas exclusivamente polipoides, existe un grupo que son los octocorales, que ya me comentaron, de acá vinimos, que ya me comentaron por qué eran octocorales, porque tenían ocho tentáculos, los tentáculos, los tentáculos cómo son anatómicamente? huecos y pinados, perfecto, todos sabemos lo que quiere decir pinado, no liso, pinado, como un común acá, pinado quiere decir, esperen, pinado es algo así, esperen, esperen, ya estoy, le salen ramitas, así, le salen ramitas, exacto, como la, a ver si los puedo, acá, eso es pinado, ¿lo están viendo? este es un pólipo, bueno, son varios pólipos de octocorales, que cada uno tiene proyecciones laterales, esas proyecciones laterales son las pinas, entonces, siempre, los octocorales, tienen ocho tentáculos huecos pinados, esos ocho tentáculos huecos pinados, se originan, de las cavidades, que quedan entre los mesenterios completos, que me mencionaron hoy, que van a ser ocho, ocho mesenterios completos, y en la actinofaringe hay algo más, perdónenme, los sifoglifos, sifonoglifos, ah, sifono, pero, como sifón, como un sifón de soda, bien digo, es una, una estructura, diría, jugosa, que permite el ingreso del agua, ayuda al ingreso del agua, ¿cómo? ¿cuál es el día? Sí, sí, y el resto de la actinofaringe no es ciliada. ¿La gran concentración de células ciliadas de ahí? Claro, las cilias de un sector de la actinofaringe, las células que llevan cilias en un sector de la actinofaringe, están mucho más desarrolladas, las cilias son mucho más largas, están mucho más densamente distribuidas, y ese sector, los especialistas la han llamado sifonoglifo, como tienes a cilias mucho más desarrolladas, cuando uno hace un corte transversal, se ve mucho mejor que el resto de las cilias del epidermis, ese sifonoglifo participa, colabora en generar la corriente circulatoria que entra en la cavidad gastrovascular, ¿para qué tiene un pólipo una cavidad gastrovascular? El creador así lo dijo. ¿Poder distribuir los nutrientes y sacar los desechos metabólicos, porque no hay un sistema circulatorio? Claro, primero recordemos que es la única cavidad que tienen estos organismos, porque no tienen celoma, no tienen nada, entre la epidermis y la gastrodermis está, ya vamos a ver, la mesoglea, pero esa cavidad gastrovascular que va a estar llena de líquido, líquido de agua, agua o marina, o agua dulce, lo que sea, va a funcionar, además de lo que nos decía Carolina, o sea, para alimentarse, para captar los nutrientes o las presas, para eliminar los desechos, y los que tengan gametas gastrodérmicas para eliminar las gametas, va a servir como un esqueleto hidrostático, porque muchos pólipos no tienen un esqueleto O de carbonato de calcio o U orgánico para mantenerse rígidos, entonces ese líquido interno les da cierta turgencia, o les da turgencia, entonces también sirve como esqueleto hidrostático, entonces necesitan tenerse esa constante circulación de agua para no desinflarse, digamos, ¿se entiende? Yo quiero que sepan cómo, más allá de saber cosas así sueltas de memoria que no sirven para nada, que tenga sustento lo que ustedes dicen, eso para mí es lo más interesante de toda esta cuestión, porque si no saben un montón de cosas que pasado mañana se las olvidaron, capaz que esto también se lo olviden, pero a mí me parece que les va a durar un poco más saber el para qué tiene, o cómo el ser humano interpreta de para qué tienen las cosas los organismos que las tienen. Bueno, me llamé, no sé qué estaba diciendo, bueno, entonces este es el formato de una colonia de un octocoral, conocido como mano de muerto o dedo de muerto, muy alegre, marino, ¿no? Todos los, todo, una cosa interesante es que todos los santosos son marinos, eso es interesante saberlo, todos, en todos los mares del mundo, desde aguas litorales hasta aguas abisales hay antosos, y el orden al sionasia es el orden que le da el nombre a la subclase, y el general sionium así sucesivamente es el nombre que le da el nombre a todo, a toda la subclase, se lo conoce como mano de muerto, tiene esta forma la colonia, ¿sí? Son colonias, en cuanto al polimorfismo, ¿cuántos tipos de polipos morfológicamente hablando pueden discriminar ustedes? No salimos de la primera foto. Parece haber unos, veo. Son todos los polipos iguales morfológicamente, hay polipos con alguna morfología asociada a una función, o sea, son colonias monomórficas o polimórficas. Los octogorales. Creo que monomórficas. Sí, los octogorales puede haber de las dos cosas, en el caso de los alcionacios o los alciónidos, las terminaciones de órdenes, acuérdense que no están reguladas por el código de nomenclatura, entonces, dependiendo de los grupos, pueden terminar en Asia como acá, o en Oidea, eso, en zoología, es flexible a este nivel, las terminaciones. En el caso de los alcionacias y en el caso del género alcionium, las colonias se dice que son monomórficas. Todos los polipos son iguales. Todos los polipos se encargan de alimentarse y de reproducirse sexualmente. Y todos los polipos, como dijimos, tienen ocho tentáculos huecos pinados. Todos. En algunos casos podrán leer que este, digamos, que este eje o este raquis, esta estructura más blanca, la que le da el nombre de mano de muerto, los dedos del mano de muerto, le llaman como polipo fundador, o polipo primario, y a los polipitos, a los autozoides, esa es otra palabra, autozoides, a los autozoides a veces se les llama polipos secundarios. Eso es como... Acá podemos decir que todos los polipos tienen la misma función y son colonias monomórficas. ¿Sí? Bueno, dicho esto... Perdón, y estas colonias viven en sustratos blandos. ¿Sí? Esta estructura, esta estructura central, este eje ramificado, se ancla, o se entierra levemente, con el codo hago, ¿no? Se entierra levemente en algún sustrato blando, arenoso, marino. ¿Sí? ¿Y quién les preguntaba acá? Ya me olvidé. Observen el detalle de los polipos. Ah, acá. Bueno, y acá hay un detalle de un polipo, de varios polipos de esa colonia. Y ustedes tenían que marcarse en sus partes componentes. Ahí tenemos los pinnados, que tanto busqué yo, estaban acá. Me había olvidado. Bueno, ¿tuvieron dudas con esto? ¿Qué se llama? Uno, dos, tres. El cuatro, ¿el cuatro que está señalando? Digamos, diría el epidermis, o tan rico, como columna de todo el... Todo eso. Todo eso. Todo es correcto. Todo es correcto. Sí, porque esto otra vez la respuesta. Si vos me decís, yo acá quise señalar el epidermis, porque sí, porque me parecía que señalaba el epidermis. Yo te digo, sí, es correcto. Vos me podés decir, no, yo acá señalé la columna del polipo. Sí, es correcto. O sea, para que alguna respuesta fuera no correcta, tendría que haber un corte histológico, y sí, ahí que esté con detalle lo que te quería mostrar. Pero a este nivel, es correcta las dos cosas, y está bueno que vos sepas que podés decir esas dos cosas. Porque lo tenés sustento en lo que estás diciendo. Bien. ¿Y el seis? Es la actinofaringe. Perfecto. El tres, me da duda. El tres. ¿El tres? Esas marquitas. Esas marquitas. Acá tengo otras marquitas similares, miren, peren. Porque yo leía que la octocorela tenía este esqueleto interno de carbonato de calcio, pero no se vería, en esto. Sí se vería, es eso. Ah, es esto que ves acá. Es esto que las ves. Ah, Ah, está bien todo. Son, en algunos libros vas a leer espículas, me dijeron que trate de no decir espículas para no confundirlos, escleritos, escleritos de carbonato de calcio que le dan o ayudan a la rigidez de esa colonia. Si bien el agua que entra al pólipo le da turgencia, un poquitito más para tener ese aspecto coreáceo de mano de muerto, ¿sí? Se los da estas espículas, se lo dan estas espículas, ¿sí? Todos, vamos al todos, todos los antosos tienen un esqueleto interno de carbonato de calcio. Puede haber otras cosas, pero todos van a tener ese carbonato de calcio. ¿Dónde? ¿Interno por qué? ¿Está dónde? Está dentro de las células del mesénquima. Sí, de la mesoglea, ¿no? Los nidarios entre la epidermis y la gastrodermis hay una capa que se llama mesoglea. Esa mesoglea está constituida por fibras y esclerositos. Muy bien. En general se suele decir por fibras. En los antosos, o sea, es que es extracelular esa mesoglea, ¿sí? En los antosos también hay elementos celulares. Esos elementos celulares pueden ser los escleroblastos, esclerocitos que forman estas espículas. Perdón, sí, espículas. Espículas, bien, mucho. Esclerocitos. Gracias, sí, esclerocitos. Yo le digo espículas y no los quiero enloquecer. Toda la vida le dije espículas. Pero bueno, estructuras de carbonato de calcio formados por elementos celulares. Están en la mesoglea. ¿Sí? Una pregunta. Sí. ¿Es casualidad que las dos fotos estén como regionalizados cerca de la boca? O sea, después se van, o sea, cerca de donde estaría la abertura oral? O A ver si vemos. O sea, después va a seguir extendiéndose por el resto del... No, eso varía en las distintas especies, pero a ver para... Bueno, vamos a verlo acá. Fíjense que justamente está más cerca, como dice Paloma, en la parte apical del pólipo. Esa parte apical del pólipo, algunos autores le llaman... O sea, el pólipo se lo divide en antocodio y antostele. Eso pueden haber leído también. Siempre cuando hablan de... Aparezca la palabra o el prefijo, el sufijo, stele, quiere decir distal. ¿No? Entonces el antostele es la parte distal del pólipo y el antocodio la parte basal. Ese antocodio puede retraerse dentro del eje de la colonia, como protegerse, y queda expuesto esta parte distal. Entonces, es lógico tener más protección en esa parte distal del pólipo que es la que siempre queda expuesta o queda más expuesta que el antocodio. ¿Se entiende? No los quiero en lo que sea con palabras, pero si alguna vez escuchan eso o leen antocodio o antostele, está en los libros, hace referencia a eso. ¿Sí? Ok. Porque piensen que esto para cualquier pez que anda por ahí o cualquier cangrejo o lo que sea, estos pólipos entre comillas, perdón, estos corales blandos se les suele llamar, son muy, nada, un bocado que está ahí, que es fácil andar mordisqueando un porífero y mordisqueo un alcionium. Y el alcionium te pone unas espinitas para que no sea tan divertido el mordisco. come un poco de arena, te dice, ¿no? ¿Se entiende eso? Bueno, vuelvo al práctico. Pero viene de la mano con eso, en este que vemos acá también, viene del mismo lugar la foto, es otra foto del mismo trabajo. Y acá no se ve porque, o sea, este es un organismo vivo o recientemente fallecido y este es un organismo fijado. Muchas veces cuando se lo fija, se lo fija en formol y está mucho tiempo en formol, el carbonato de cálcio con el formol no se lleva muy bien y se digiere, entonces cuando uno hace el preparado el carbonato se perdió, no lo ve, por eso acá no lo veo. Y acá está el 5. ¿Las gonadas serían? No. No, la cavidad gastro... No, el 7 sería la cavidad gastrovascular si se quiere. ¿Qué le pusieron al 7? Mesoblea. Bueno, está bien, podría ser, sí, yo el 7 lo había pensado como la cavidad gastrovascular, por eso, pero como estos son aplastados o vistas laterales, señalar una cavidad es como difícil, está bien, porque también podrías decir que el 7 es la epidermis, ¿no? Eso lo puse en el 4. Bueno, pero por eso, pero digo, lo que quiso señalar acá el 7 es o la cavidad gastrovascular, como que estás metiendo el dedo adentro de la cavidad de la cavidad gastrovascular, o un mesenterio, porque acuérdense que estos tienen mesenterios, eso deberíamos verlo bien en un corte transversal, lo que pasa es que es difícil obtener cortes de estos animales de cavidad transversal, un corte transversal de un octocoral es muy difícil de obtener, son lábiles estos organismos, fijarlos, es difícil, hacer cortes es difícil y en internet no encontré, en la materia no hay, en la asignatura no hay, no encontré, entonces el 7 quería señalar un mesenterio, y el 5 lo que quiere señalar es esos, yo les había dicho, esas continuaciones de los mesenterios, esos filamentos de la cavidad gastrovascular que están acá, a ver, esperen, ¿dónde están? no sé, yo lo encuentro rápidamente, ¿se acuerdan que yo les había dicho que la cavidad gastrovascular, ¿dónde está? que la cavidad gastrovascular se puede continuar en un filamento y en esos filamentos y en esos filamentos claro, sería acá, ¿no? igual esto es una anémona, no importa, pero es similar, fíjense, esta parte de acá abajo, ven que, si bien este es un mesenterio incompleto que no es el caso, o sea, lo que nosotros deberíamos ver de manera ideal sería esto, esto es un corte transversal de un octocoral, ¿no? con la quinofaringe en el centro, un solo sifonoglifo porque los octocorales tienen un solo sifonoglifo, ¿sí? y los ocho mesenterios completos, no hay incompletos, esto de acá donde pongo el puntero es la cavidad gastrovascular, esto de acá o esto de acá o esto de acá, ¿sí? ¿se entiende eso? Entonces, si yo viera las continuaciones, porque esto es un corte a través a la altura del actinofaringe, pero si yo bajara e hiciera un corte en el estómago, ¿sí? yo no vería actinofaringe, vería esos ocho mesenterios que terminan en la nada misma, ¿sí? entonces vería algo así, ¿no? terminan en una cabezuela, en una punta, en un extremo, eso es lo que se enrolla y forma esos rulitos que ustedes están viendo acá o acá, ¿sí? son como unos, como unos, como unos, son continuaciones, son filamentos mesentéricos, se llaman, que están adentro de la cavidad gastrovascular, adentro del estómago, ¿sí? acá también se ve lo que decíamos hoy, el pólipo retraído, fíjense que la parte que tiene espículas que se hacen zoom se ve un poquitito ahí, lo veo yo con mis ojos acá, ¿no? y acá también, todo esto punteado blanco son espículas o escleritos de carbonato de calcio, es lo que queda expuesto cuando el pólipo se retrae, se retrae pero en alguna parte queda para afuera, bueno, eso que queda para afuera tiene cierta rigidez con esos escleritos, bueno, me fui al corrente, ¿se entendió? ¿seguimos? sí, sí, la siguiente foto a mí me... bueno, este es un corte, una rebanada de la colonia, como si hubiéramos cortado de acá un dedo, ¿sí? ¿me vas a hacer una pregunta? sí ¿los filamentos que mencionaste recién serían lo mismo que la contium? sí, 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 acontio en general se suele hablar en las anémonas grandes, pero sí, sí, yo quería buscar un dibujo que está señalado eso pero no lo encontré así rápidamente, pero sí, había en algún lado eso, pero... no, estos ya son corales, 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 bueno, pero sí, es el acontio, acá está, estos de acá, ven, acá, esto me preguntaban hoy, acontios, ven, los acontios pueden salir por estos poros que son los cínclidos, pero esto es una anémona, pero bueno, sería, sería, es un hexacoral esto, el otro, el otro, el otro grupo, pero estos, sería algo similar, es la continuación de ese, de ese lóbulo central del mesenterio, en este caso incompleto, en el caso de los octocorales, del mesenterio que están a la altura del estómago, pero es lo mismo, estructuralmente es lo mismo, una duda, me agarró ahora, perdón, ¿a la altura del estómago también son completos los mesenterios? No, no pueden ser completos porque si no sería como una calecita, se chocarían todos en el medio, el estómago va a ser una cavidad, un hueco, un antro, entonces los mesenterios, o sea, cuando uno habla de completo o incompleto, está hablando de un corte a la altura del actinofaringe, cuando uno sigue para abajo, si vos seguís haciendo la tomografía cada vez más abajo, los cortes seriados cada vez más abajo, cuando llegás al estómago va a ser todo incompleto porque en el centro está la cavidad estomacal, pero siguen siendo 8, sí, en octocorales sí, en hexa 6 son múltiplos, en octo siempre 8, sí, o sea, estos, estos 8 que ves acá, si yo cortara más abajo, en algún lado hay un corte más abajo, pero obviamente no sé dónde, vas a ver que son incompletos, pregunten si quieren mientras yo busco a ver si encuentro el corte, en algún lado hay un corte más abajo, pero bueno, no importa, puede fallar. Perdón, ¿y esos incompletos son los que tienen el extremo tipo trilobulado? En los hexacorales. Ah, esos solamente en los hexacorales, acá no. Acá puede ser, lo que pasa es que son tan chiquitos los pólipos de los octocorales que en general no se describe mucho eso, cuando uno habla de los mesenterios incompletos trilobulados, se suele generalizar, pero en general la descripción de esa trilobulación es para los hexa, para los pólipos grandes. Los chiquitos también, pero quedémonos con los grandes. no digo que en los chiquitos no lo sea, pero... No estoy encontrando. Ves acá, mirá, esto es un hexa, no importa. Ah, en el teórico yo creo que copié esta imagen. No puedo mover. Bueno, fíjate, este de acá abajo es un corte a la altura del estómago o posfaringeo si se quiere, subfaringeo. Fíjate que tanto los completos de acá como los incompletos, nada, nadie es completo, son todos incompletos porque no pueden ser completos porque se chocarían en el medio. ¿Se entiende? Nada, eso. Una pregunta, ¿y las gonas están asociadas a esos filamentos o porque son gastrodérmicas? Sí, las gonas suelen estar en los laterales de los mesenterios. Por ejemplo, acá es musculatura, ¿no? Pero suelen estar en los laterales, acá, pegadas acá. Tenemos una foto de, a ver, déjame que, ya que salió el tema gonas, acá hay una foto que encontró María Laura, acá. Ahora, hasta que yo voy, vengo, voy, vengo, voy, vengo. Acá, acá. Por ejemplo, esto, esto es un corte de, creo que es de Alcionium, sí, de Alcionium, este es un pedazo de un Alcionium europeo, no importa. Este es un pedazo de colonia similar a lo que viene en la siguiente pregunta, ¿no? Vemos las cavidades gastrovasculares o tubos soleniales, el senenquima o senosarco. Senosarco también es una palabra que se usa para el tejido vivo de una colonia, ¿sí? El senosarco para diferenciarlo del senostium, el senosteo, senostium, osteo viene como de hueso, digamos, de inorgánico. Cuando hay esqueleto inorgánico se habla de senostium en los hexacorales sobre todo. Bueno, ese senosarco que es mesoglea va a estar tapizado por, perdón, recorrido o penetrado por esos tubos soleniales, continuaciones de las cavidades gastrovasculares de los pólipos, ¿no? Y fíjate que acá estos que están acá son huevos, o sea, son gónadas femeninas que desarrollaban ovocitos, en realidad, sería más correcto, y que van a salir por las bocas de los pólipos. Pero acá no dibuja, viene a quién están, había otro corto, que no va a ver, bueno, acá vemos también, ¿ves? Que el antocodio se retrae y el antostele es lo que queda expuesto. Este es un pólipo más, es un hexagoral, les quiero mostrar todavía, bueno, no encuentro, les quería marcar esto acá, si no se van a enloquecer. No se me duerman el resto, yo les veo las caras acá, tres o cuatro, el resto están ahí, ¿no? Vivos, vivas, sí, entiendo que sí, a ver, no los veo, los jóvenes están sin cámara, están las damas camareadas y los jóvenes descamareados. Volvemos al práctico, ¿dónde está? Ya lo perdí, acá. Bueno, entonces, lo que vemos acá abajo es un corte transversal de un pedazo de la colonia, para que veamos cómo es por dentro, porque como son colonias, no es que todos los pólipos están ahí agarraditos de ese eje y cada uno hace la suya, no, comunican sus cavidades gastrovasculares porque comparten alimento, comparten todo, ¿sí? Y como todos se encargan de todo, de alimentarse, de defenderse, de reproducirse, están por adentro comunicados. Entonces, si uno hace un corte de la colonia, lo ve así, como un queso groucher, digamos, si se quiere, ¿no? Con conductos gastrovasculares, van a estar tapizados por gastrodermis, muy bien, ¿sí? Como son tubos soleniales, son continuaciones de cavidades gastrovasculares de los pólipos, fíjense que esto de acá es un pólipo, el 3, el de al lado va a ser otro pólipo, el que está por acá más retraído es otro, ¿sí? Y si viéramos con mucho detalle acá, en la mesoglea, veríamos espículas o escleritos de carbonato de calcio. Entonces, en los antosoos que tienen esa mesoglea, ¿no? Porque el tejido de los nidarios entre epidermis y gastrodermis es la mesoglea. Cuando esa mesoglea tiene escleritos y está atravesada por estas cavidades soleniales o cavidades de prolongaciones de cavidad gastrovascular, se le suele llamar senenquima. Pueden haber leído ustedes senenquima. Es lo mismo. ¿Eso es lo que señala el 2? Claro, exacto. El 2 quiere que ustedes discriminaran que eso es senenquima. Es lo que rellena entre epidermis y gastrodermis. Sería análogo al mesoíle de los poríferos. ¿Sí? Y eso es también... Sí. No entiendo bien qué señala el 4. ¿Cómo? Bueno, pará, pará. Antes de eso, perdón. Quiero mostrarles otra cosa. Esta foto que me apareció que hoy se me fue que está por ahí está más linda. Que uno va encontrando... Esto la encontró María Laura, ¿no? Esto es algo similar, pero fíjense todo este puntillado blanco que tiene ese senenquima, esos son los escleritos. Para que vean bien, un tejido más fresco, no de 20 años en formol, sino recientemente cortado, se ven mejor los escleritos, se ven mejor los pólipos. Pero bueno, son cosas que uno va encontrando. Si ustedes buscan en internet hay un millón de cosas hasta el hastío. Para que vieran eso. me preguntabas para... ¿Qué era el número? ¿Cuál? Cuatro. Cuatro que... Me entiendo muy bien a qué estás señalando. La pared. Ah. La pared. O sea... Yo puse epidermis, no sé si... Exacto. Sí, está perfecto. Es la epidermis. Es la epidermis de la colonia, de esa estructura axial de sostén de la colonia. Está todo tapizado por epidermis. ¿Sí? ¿Y el tres? El tres es el pólipo. Sería el pólipo. Ok. Sí. O autozoide, como quieras denominarlo. Y el cuatro son las cavidades. Perdón, el uno son las cavidades. Soleniales. O sea, solenios y tubos gastrodérmicos es lo mismo. Sí, sí. Es una palabra dada. Sí. Creo que, no sé si, creo que había visto alguna imagen como que decía que a los tubos, o sea, que los tubos gastrodérmicos eran los que tenían un diámetro menor y los solenios mayor, pero a lo mejor fue... No, sí, puede ser, pero ¿y dónde pones el coto? ¿Dónde pones el gap? Claro, no, no sé. Relativo, supongo. Claro, yo otra vez vuelvo. Traten de no enroscarse, no enroscarse en cuestiones que no ameritan enrosque, ¿sí? Hay temas para enroscarse, pero acá nada, lo importante de acá es que sepan que como es colonia vamos a funcionar todos juntos, entonces para funcionar todos juntos ¿qué estructura tenemos para comunicarnos? No tenemos circulatorio, tenemos un digestivo acotado, bueno, compartamos ese digestivo, compartimos el digestivo y funcionamos todos como una colonia, ¿sí? llamarles solenias a eso, genial, pero vos tenés que saber que cuando decís la palabra solenia, tenés que saber que estás hablando de comunicaciones o de continuidades de cavidades gastrovasculares, ¿sí? Perdón, ¿vos una pregunta? Sí. En esta estructura faltaría el bastoncillo axial, ¿no? Si estuviese el coral... No, no hay acá. ¿Ah, no? No, en el sionium el único esqueleto que hay es el hidrostático por el agua que hacen entrar los pólipos a sus cavidades y a sus solenias y los escleritos de carbonato de calcio en el senenquima. No hay ningún otro tipo en esta forma, no hay ningún otro tipo de estructura esqueletaria. No hay bastoncillo axial, no hay esqueleto orgánico, no hay. En este. ¿Seguimos? Sí. Bien. Otro orden... Bueno, perdón, y los, si quieren, los alcionacios, las colonias de alcionacios, el orden, tienen un modo de crecimiento así medianamente erguido, se suele decir que las colonias son erguidas, si bien son blandas, monomórficas, son erguidas, por eso tienen esta forma así como que se alejan del sustrato. Esto porque, ahora me acordé, en contraposición con los estolonífera, como su nombre lo indica, suelen ser colonias más rastreras, formando estolones sobre el sustrato, no suelen ser colonias arborecentes, erguidas, suelen ser colonias, como lo vamos a ver acá, bueno, esto no es muy rastrera, es rastrera, pero crece un poquitito, pero suelen ser colonias que crecen sobre el sustrato. Bueno, y acá tenemos a tubípora, tubípora música, se lo conoce como coral órgano, ¿no? Como los órganos de las iglesias, iglesias, iglesias con órganos de tubos, bueno, y lo que vemos acá es el esqueleto del coral y lo que vemos a la izquierda, a la derecha, perdón, es el coral vivo, ¿no? ¿Y qué les preguntaba de esto? No. Nada. ¿Saben cómo funciona este organismo? Decía indicar el origen de formación del esqueleto, ¿puede ser? Indiquemos origen y formación del esqueleto, entonces. ¿Qué es interno? ¿Esta foto? No, leyendo los libros y viendo mis excelentes presentes y viendo mi teórico. No, no, digo, ¿dónde está esa pregunta? No, abajo en el parrafito dice indique. Ah, se me escapó totalmente. En el, sí, por ahí no está como una pregunta muy conforme de pregunta, acá en el Rupert Foxy Barney, que yo estoy buscando, perdonen, y no lo encuentro, hay un corte, ¿dónde estás? Hay un corte de esta colonia en algún lado, ah, por acá abajo, perdonen. ¿Dónde estás? Y yo me lo encontré. La robaron. Bueno, como es un, un octoporal, como todo ectoporal, como todo ectoporal, va a tener esqueleto de carbonato de calcio en el senenguima, ¿sí? ¿Dónde estás? Acá, perdonen, No sé si vieron este dibujito. Este dibujito de acá, el B, el A también, el A es la foto de, una foto en blanco y negro del esqueleto, pero el B es un pedazo de la colonia, una reconstrucción de la colonia. Entonces, fíjense, tienen otra vez los pólipos con sus ocho tentáculos, pignados, huecos, su actinofaringe, acá no dibuja, pero va a tener ocho mesenterios completos. Pero, arranquemos de un principio, cuando venga la larva plánula, se va a fijar en el sustrato, va a empezar a crecer, se va a empezar a ramificar, va a formar primero un estolón basal, y sobre ese estolón basal van a crecer los pólipos, ese estolón es de un tejido blando, senosarco, pero fíjense que en el interior de la mesoglea, ¿sí? hay espículas de carbonato de calcio, esas espículas de carbonato de calcio o escleritos de carbonato de calcio formado por esos escleroblastos van a estar más sueltos en la parte apical, en la parte viva de la colonia, y cuando la colonia vaya creciendo hacia arriba, los pólipos van creciendo hasta que en un determinado momento van a ser una plataforma y de la plataforma hacia abajo la colonia va a estar muerta y de la plataforma hacia arriba la colonia va a estar viva, ¿sí? ¿ven? todas estas son las plataformas, esta es una plataforma, de acá hacia arriba la colonia va a estar viva, o perdón, o de acá que es la plataforma más apical hacia arriba la colonia va a estar viva y hacia abajo la colonia va a estar muerta, y las espículas de carbonato de calcio que en esos pólipos están sueltos y le dan un aspecto blando como vemos aquí, ¿no? que puedan funcionar y puedan mover sus tentáculos y puedan alimentarse y etcétera, etcétera, hacia abajo esos escleritos se fusionan perdón, y forman estos tubos estos tubos que vemos acá, ¿sí? o sea, lo que uno lo que uno ve en esas en los esqueletos de estos corales son los escleritos de carbonato de calcio del mesenquima o del senenquima mejor dicho fusionados ¿se entiende? o sea que es un esqueleto interno son octocorales con un esqueleto inorgánico interno ¿que da clarinete eso? no ¿podrías repetir la parte que se forman a partir de que otros se mueren? son o sea la colonia empieza a crecer por un estolón se fija la larva que es libre nadadora como todo antoso se fija el sustrato un sustrato duro en este caso y empieza a crecer ¿sí? crece como su ADN se lo determine en un determinado momento una determinada altura el pólipo para seguir creciendo necesita hacer una plataforma en su base y empezar a crecer de esa nueva plataforma hacia arriba para empezar a alejarse del sustrato para crecer en volumen y crecer en cantidad de pólipos entonces lo que quede por debajo de esta plataforma por debajo de esta plataforma va a morir ¿sí? porque acá dibujaron esta plataforma hasta acá pero va a llegar un momento que la plataforma forma todo entonces cuando vos mirás un corte de un pedazo de colonia como este que está acá en la foto de la izquierda muy probablemente todo este sector de la colonia esté muerto y todo este sector de la colonia es el que da origen a todos estos pólipos que vemos acá ¿no? este es como una colonia media cortada alguien le pegó un mordiscón todos estos pólipos de acá están vivos acá parecen estar retraídos pero si yo me metiera en profundidad hacia allá dentro de la colonia yo vería este esqueleto de acá este esqueleto de acá lo veo porque esos escleritos del senenquima se fusionaron dando estos tubitos que le dan forma de órgano de iglesia ¿sí? le pusieron ese nombre los que lo describieron por primera vez y tienen este color rojo porque tienen impregnaciones de sales de hierro por eso es el color rojo no es blanco como uno se podría imaginar en un carbonato de calcio una cosa que tampoco dijimos me olvidé en esta forma así en los alciónidos usted busca en internet hay un millón también a veces tienen impregnaciones de hierro y también esas espículas o esos escleritos se ven rojos verdes también puede haber a veces no importa distintos colores asociados a los minerales que tengan asociados valga la redundancia que le dan esa coloración pero esta colonia tiene esta morfología porque tiene este tipo perdón de crecimiento si miran acá en esta foto si bien es una cosa fea porque está en blanco y negro pero ven estas pequeñas perforaciones que hay en estas en estas plataformas que son como dice acá continuaciones de cavidades gastrovasculares porque los pólipos más apicales van a estar comunicados por algún lado porque otra vez somos colonia vivimos todos juntos compartimos todo ¿sí? ¿se entiende? esto es para que veamos diversidad de formas de octogorales por ahora sigo sí entrecortó nada sigo si no me dicen sigo veo la cara de tres damas con bueno los penatulacios son otro orden también marino muy común en nuestras costas este perdón les voy a contar una infidencia este en invertebrado Pato tenía unas peceras no sé capaz que ustedes que son de la facultad lo han escuchado Pato tenía unas peceras que ella mantenía en unos acuarios ahí en la facultad pero bueno cuando vino la pandemia tuvieron que las tuvo que llevar a otro lado y entre las cosas que había en esa pecera para que ustedes vieran vivo había tubípora nada una lástima una lástima para mí porque nunca vi uno vivo me hubiera gustado ver pero nada se lo perdieron ustedes me lo perdí yo por ahí cuando volvamos el Pato dijo que lo dejó en una guardería yo no sabía que hay como guarderías para acuarios que uno puede dejar si te vas de vacaciones puedes dejar tus animales en una pecera nodriza ahí está lo recuperaremos otro orden son los penatulacias los penatúlidos y entre los penatúlidos está por ejemplo el orejón de mar o pensamiento de mar creo que también le dicen los más románticos para mí tiene forma de oreja perdónenme ¿y qué saben de los penatulacios en cuanto a la morfología de la colonia? ahora sí tiene como un tallo o pedúnculo ¿no? que se liga el 1 y el 2 es como el raquis exacto donde están ahí los pólipos ¿qué tipo de pólipos? son todos autosoides y también hay sifonozoides puede ser para inflar y desinflar la colonia perfecto son colonias acá sí los penatulacios son colonias polimórficas o al menos dimórficas si se quiere a mí me gusta más hablar de polimórficas acá sí pueden llegar a leer que lo que nos decía a ver si veo tu nombre ¿cómo es tu nombre? Natalia Natalia como nos decía Natalia eso que ella Natalia decía como raquis y pedúnculo a esas dos estructuras juntas al 1 y al 2 a veces se le denomina casi polipoprimario entonces van a leer que sobre ese polipoprimario que está constituido por el número 1 un pedúnculo que se ancla en el sustrato porque estos viven en el sustrato blandos marinos y el 2 raquis que es sobre el cual se encuentran sobre una de sus caras se encuentran los autozoides y los sifonozoides entonces pedúnculo y raquis a veces a toda esa estructura en conjunto se lo llama polipoprimario sobre ese polipoprimario a veces se suele decir que hay polipos secundarios ¿quiénes son los polipos secundarios? los autozoides y los sifonozoides a veces también pueden llegar a leer que al pedúnculo se lo llama polipo estéril o parte estéril del polipoprimario porque es estéril porque no lleva ningún otro polipo sobre sí en cambio al 2 al raquis pueden leer también que se le llama polipo fértil ¿fértil por qué? porque lleva arriba de sí otros polipos nada es otra manera si lo escuchan lo leen a eso hace referencia esos nombres y como decía Natalia sobre ese raquis o polipo fértil va a haber autozoides que son estos ustedes ya vieron fíjense que tienen como un anillo acá de un color rojo son espículas de carbonato de calcio ¿sí? en el antostele porque también pueden retraerse pero una partecita de los tentáculos quedan apenas hacia afuera ¿sí? acá hay otros autozoides 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 los que ven con forma de polipo autozoides incluso fíjense que acá en estos de acá abajo se ven los mesenterios ahora que yo sé un poquito más puedo interpretar cosas cuando lo veo cuando vean documentales ahora de mares así que les encantan los buzos así filmando peces entre los peces van a ver que aparecen cosas más interesantes como estos invertebrados y les van a empezar a ver cosas van a empezar a ver tentáculos pinados eso es un octocoral uno adquiere estas enfermedades bueno y los porotitos blancos los cuatro ¿qué son? los sifonozoides los sifonozoides exacto muy bien ¿y qué es un sifonozoide? ¿por qué se llaman sifonozoides los sifonozoides? no yo leí eso que es como que es para inflar y desinflar la colonia por así decirlo como que se abren inflar y desinflar por ahí es un poco fuerte pero tenemos la idea no llega a desinflarse la colonia claro no todo pero supongo que es para ventilar todo el agua claro ¿alguien más la puede ayudar? no son los que producen las corrientes de agua en la colonia en la colonia querés decir adentro de sí muy bien perfecto ¿alguien que sepa algo más? sobre los sifonozoides ¿cómo son morfológicamente los sifonozoides para diferenciarlo de un autozoide? son más pequeños y tienen los tentáculos reducidos exacto muchas veces se dice que son básicamente sifonoglifos ¿sí? porque son tubos o sea son faringes actinofaringes con sifonoglifos muy desarrollados porque como decían entre las dos jóvenes tienen esa función de no inflar y desinflar pero sí mantener la turgencia adentro de la colonia adentro de ese pólipo primario entonces están organizados muchas veces como en clusters en grupos lo que ven acá ustedes cada uno de estos ven si miran con más detalle se ve que son como grupitos ¿no? son como grupitos ¿ven? son grupitos son clusters clusters de agujeritos ¿qué son agujeritos? son actinofaringes básicamente ¿sí? con sifonoglifos que hacen chupan agua digamos meten agua dentro de la colonia y ustedes también van a pueden leer que suele haber sifonoglifos inhalantes en la periferia del raquis que lo que hacen es chupar agua y meterla dentro de la colonia el agua va a circular por las cavidades gastrovasculares va a entrar en el el pedúnculo para mantenerlo erguido ese pedúnculo porque con ese pedúnculo se ancla en el sustrato entonces si no tienen eso erguido nada el anclaje no sirve para un cornete entonces meten el agua el agua baja hasta el raquis por solenias ubicadas en lugares especializados para que esto pase y después también pegan la vuelta y salen por sifonoglifos exhalantes que en general están más concentrados en el centro por ejemplo acá por ejemplo ven acá hay una concentración de sifonozoides donde tengo el puntero en general ahí se concentran los exhalantes entonces largan un chorro de agua no largan un chorro de agua pero así hacen circular el agua más ordenadamente y eso mantiene la turgencia pero cuidadito porque si yo lo miro con detalle veo que hay como unas rayitas no veo como unas cositas lo ven o las serían sí exacto o escleritos lo mismo recuerden son octocorales van a tener un endoesqueleto de carbonato de calcio en el senenquima por más que mantengan la turgencia las cavidades gastrovasculares hay una hay hay endoesqueleto vieron alguna vez uno de estos tuvieron en la mano un bicho de estos un animal de estos no hay en nuestro marco argentino también no 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 litorales hay que hay que tener muestras de más de plataforma por ejemplo pero tienen tamaño así ponele cinco centímetros pueden ser más chiquitos también pero son tienen un tamaño interesante y otra vez tienen estos colores rojos, rojizos o bordó otra vez por impregnaciones de sales de hierro en el carbonato de calcio son muy simpáticos cuando uno los ve frescos después de años en el formol ya tienen formato el formato no lo pierden pero se vuelven duros feos pobrecitos efecto material didáctico bueno ¿queda claro esto? y una de las imágenes que yo les había compartido hoy perdonen era esta de acá que también María Laura ven este es uno vivo acá es una chica en Twitter que subió bueno esto no se abre ahí se abría bueno acá lo ven vivo en una mano esto es una mano una persona para que vean más o menos asocien al tamaño tamaño mano acá no pueden asociar a nada acá ven la parte digamos el embés del raquis para que veamos que no hay pólipos en ese embés eso suele ser como está dibujado acá como lo dibujó esta persona está apoyado sobre el sustrato son epifaunales estos organismos bueno había otra que no quiere actualizarse y esto va a calucarse ah bueno y acá este también este es de renil ah perdón el orejón este es del género renila si alguna vez lo escucharon o renilla en argentino sería renilla renila el que les mostré hoy para ver pinnado es de renila acá lo vemos y por debajo fuera de foco es donde estaría el carbonato de calcio en el senen acá lo vemos de nuevo son los sifonozoides los clúster de sifonozoides no sé si lo ven cada uno de los puntos y estos más grandotes grandulones autozoides que incluso si miran con detalle ven esas rayitas que son los mesenterios este de acá arriba si se ve o este de por acá alguna no vamos a contar los ocho mesenterios pero acá con más detalle acá vemos también el carbonato de calcio los escleritos sueltos y los clústeres de sifono glifos sifonozoides perdón ya no sé bien lo que digo si bueno volvemos a práctica acá ahí estoy bueno alguna duda con este los representantes del orden penatulasia mantienen más o menos esta morfología con distinto modo de crecimiento renila es como un poco más comprimido sobre el sustrato más achatado sobre el sustrato hay otros representantes como penátula justamente que le dan nombre al grupo al orden que es un poco más erguido si se quiere esta es una foto muy bonita así de fondos marinos también hay en todos los océanos de estos representantes otra vez fíjense el 1 a qué quiere hacer alusión al disco basal a donde se engancha claro el pedúnculo ese la parte estéril de ser polipoprimario en contraposición del 2 que sería el raquis o el pólipo fértil o la parte fértil de ese pólipo primario en particular en el género penátula esa parte fértil tiene estas ramas en algunos lados pueden leer bráctea a mí bráctea me parece muy feliz para esta morfología me gusta más otros autores que hablan de ramas polipíferas o sea ramas que llevan pólipos fera acuérdense de llevar como foraminíferos u otros fero llevar llevan pólipos ramas que llevan pólipos ¿qué pólipos llevan? pólipos autozoides si le ponemos mucho aumento los veo ahí pixela un poco pero se ve podríamos contar 8 tentáculos créanme 8 tentáculos por pólipo créanme pinados aunque no los veo pero bueno créanme y fíjense que en la base hay unas cositas naranjas en algunos pernátulas tan solo como en las bases de las ramas polipíferas en otros pernátulas están a todo lo largo de esta estructura central de este eje central del raquis el 5 quiere marcar esto naranja ¿qué será? ¿qué otro pólipo puede haber? ¿no serían los sifonozoides? exacto quieren ser los sifonozoides sí el 5 son son pernatuláceos van a tener al menos esos dos pólipos autozoides que son los pólipos con forma de pólipo estándar y los sifonozoides estos pólipos ya dijimos con qué función tienen otro modo de crecimiento de colonias del mismo orden el 4 ¿cómo se llama que indica como toda la rama? el 4 la rama polipífera quise marcar ok o bractia pueden decirlo también no importa sepan que es parte del raquis o parte de ese pólipo fértil sobre el que se apoyan los autozoides ¿sí? otra vez es que ah bueno lo que no se ve acá pero habría que hacer mucho aumento y se ve son los escleritos de carbonato de calcio en el serenquima los tienen si hiciéramos un corte transversal de este eje o de lo que sea de un pólipo vamos a ver escleritos de carbonato de calcio en el serenquima ¿sí? todo octocoral tiene esclerito de carbonato de calcio en el serenquima eso tiene que quedar súper claro seguimos otro orden muy conocido por todos son los gorgonidos o los gorgonacios ¿sí? donde están los abanicos de mar los látigos de mar formas muy 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 vistosas en general ¿y qué particularidad tienen los representantes de este orden? ¿saben? ¿tienen un bastón siloxial hecho de gorgonina? a veces sí a veces no justamente en los representantes de este su orden el nombre el nombre te dice algo esclero esclero axonia el si hay un bastoncillo axial o la estructura axial no va a ser orgánico el cuatro tiene espículas o escleritos de carbonato de calcio ¿sí? donde sí va a haber un bastoncillo orgánico va a ser acá en los representantes de los holaxonia que son los comúnmente conocidos como abanicos de mar o como látigos de mar dependiendo de cómo crezca esa colonia ¿no? los más los más populares gorgónidos sí como vos decís tienen un esqueleto axial de carbón de orgánico de proteína gorgonina se lo suele llamar pero en nuestras aguas en las aguas no tropicales no cálidas no arrecifeñas hay muchos representantes de escleraxonia ¿sí? que lucen así lucen muchas veces como varillas como palitos ¿sí? con los pólipos son monomórficas estas colonias son todos autozoides con ocho tentáculos pinnados como vimos en todo Antozó y que si uno los ve en corte transversal los ve así una rebanada de estos ¿no? estos son los pólipos retraídos ¿sí? y bueno las cavidades gastrovasculares acá no llega a verse pero si uno viera con más nitidez bueno esto de acá quiere señalar eso la cavidad gastrovascular de este pólipo se va a continuar por acá y va a ir rodeando toda esa varilla la de este lo mismo y se comunica con la de la anterior y así sucesivamente entonces en un corte transversal se ve así estas rebanadas de cavidades gastrovasculares son las que vienen de todos los pólipos quizás en un corte yo podría enganchar justo el pólipo que está acá y que se une a su cavidad gastrovascular sería justo un corte que pase bien a través de un pólipo ¿sí? perdón ¿de nuevo? ¿serían los soleños? sí acá va a haber escleritos de carbonato de calcio en una densidad menor que los escleritos de carbonato de calcio que hay acá ¿sí? ¿es 4 serían esqueleto axial? entonces sí esqueleto axial axial viene de eje o sea un esqueleto que esté en el eje va a ser un esqueleto axial en este caso es inorgánico en este caso es orgánico ahora vamos a ver ¿sí? el 3 perdón me estoy peleando acá con la máquina y me perdí parte no pasa nada el 3 el 3 es un pólipo retraído ah ok el 3 esto que habría acá también lo que pasa que en el corte la cuchilla lo voló acá también hay un pólipo retraído acá también hay un pólipo retraído ves que tiene como la forma del pólipo por acá sale el pólipo sale sale hacia afuera es redundante acá se ve incluso podríamos interpretar actinofaringe acá pero ya estoy este es un corte grueso ya estoy inventando demasiado pero yo por donde paso acá el puntero yo podría interpretar que ahí está o la boca o la actinofaringe ¿no? no puedo ver los tentáculos que si yo podría decir que tentáculo ahí pero ya estoy inventando demasiado yo tendría que ver un corte histológico tener la lupa para poder jugar con el aumento acá esta foto llegamos hasta ahí llegamos a interpretar la estructura general de la colonia de este tipo de colonia en cambio en estas formas sí perdón el esqueleto axial inorgánico ¿de qué es? ¿de carbonato de calcio? carbonato de calcio ¿y es externo? no interno ¿y en lo externo? calmen 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 hay una mayor densidad de espículas de carbonato de calcio formando ese eje ¿sí? no va a haber soleñas en el 4 en el 2 hay espículas de carbonato de calcio más sueltas menos menos densamente agrupadas que en el 4 y en el 2 también hay soleñas hay soleñas más gruesas que van a terminar formando estas rebanadas y hay soleñas más finas que no las vemos no las vemos a este nivel de corte porque es un corte grueso repito ¿se entiende? ¿eso sería senenquima? ¿eh? ¿sería el senenquima? sí todo es senenquima todo lo que no es ni epidermis ni gastrodermis es senenquima a ver si encuentro un dibujo para que nos ayude eh dame un segundo acá por ejemplo acá es algo similar a esto acá no llega a ver un eje ¿no? pero imaginate cada uno de estos es un pólipo comunica sus cavidades gastrovasculares entre las cavidades gastrovasculares hay senenquima en ese senenquima fíjate que también hay microsolenia si le querés poner un nombre con microconexiones de una cavidad de un tubo más grande hoy decían por ahí que a los tubos más grandes se llamaban no sé cómo paloma creo que decía le llamaban no sé cómo y a los tubos más chiquitos le llamaban no sé cómo bueno podría aplicar acá ese término ¿no? ¿ves? estos tubos gastrodermales le llaman acá los más gruesos soleñas es lo mismo y lo que falta dibujar acá son las espículas de carbonato de calcio que en el ejemplo que estamos viendo en el corte están más concentradas en el eje y forman ese eje ese esqueleto axial ¿sí? que es algo similar a lo que vemos en esta forma de acá en este dibujo que suele aparecer en todos los libros y le suele describir como el como el estereotipo de los gorgónidos que sí que es el estereotipo porque son los gorgónidos más conocidos y son los que se suelen describir en todos los libros ¿sí? yo comparto y que son estos de aquí estos estos de aquí sí tienen esta estructura negra que es orgánico es gorgonina es una proteína curtida en el mar ¿sí? que es externo ¿por qué es externo? ¿por qué es externo? porque la secreta la célula epidermis exacto la secreta la epidermis hacia afuera ¿no? o hacia abajo digamos sí como quieras en un principio sí acá había hoy esperen dejo de compartir esto acá había un lindo dibujo no era de este pero no importa nos sirve a ver si lo encuentro nos sirve para esto acá ya les comparto acá no es el mismo este es de un alcionario de un otro no importa pero funciona similar ¿no? imaginemos que viene la larva plánula acá mi puntero es la larva plánula viene nadando así se fija acá el sustrato la epidermis basal de la larva plánula va a empezar a secretar la gorgonina ¿sí? va a quedar acá abajo mi mano mi palma de mi mano soy la larva plánula es la epidermis basal empiezo a secretar empiezo a secretar epidermis y empiezo a crecer entonces el cuerpo rodea mi dedo que es que es gorgonina sí gorgonina es esto que está acá este esqueleto axial marrón orgánico gorgonina ¿por quién está rodeado? y está rodeado por la epidermis que me secretó cuando llega acá arriba que ese epidermis sigue secretando gorgonina y acá no sé si es abajo arriba al costado es externo ¿sí? pero con ese crecimiento tan particular que tienen las colonias formando estos abanicos el esqueleto queda como embebido dentro de la colonia entonces observo algo así observo esto negro que está embebido por el senenquima pero yo tengo que saber que está rodeado de epidermis porque aquí el orgánico es la epidermis la epidermis secreta al orgánico hacia afuera es externo ¿sí? y yo también veo yo y ustedes y cualquier ser humano ve que por fuera tiene esto que en este caso es rosado o en vuestro trabajo práctico es blanquecino puede ser diversos colores porque otra vez puede tener sales de lo que sea o si estuvo mucho tiempo seco lo pueden ver así ¿quién forma esto? ¿el carbonato de calcio? ¿está dónde? el senenquima el senenquima perfecto senenquima perfecto ¿sí? otra vez o tiene el senenquima interno y externo este exacto espículas de carbonato de calcio en el senenquima hay distintas especies distintos géneros de gorgonias gorgónidos holoaxónicos que esas espículas están más o menos fusionadas y le dan más o menos rigidez a este tipo de corales ¿sí? por eso por ejemplo acá ven que se está como soltando lo que se está soltando acá del esqueleto axial orgánico es eso es seco ¿no? el senenquima seco con sus espículas que forman ese esqueleto en esto ven forma todo cada uno de estos porotitos que ven acá como agujeritos es el lugar donde se ubica un pólipo un autozoide son monomórficas solo autozoides ¿sí? en general estos abanicos suelen estar asociados a recifes de coral y en general crecen en un plano y en general los pólipos se ubican o la colonia logra ubicarse para que la corriente predominante en ese recife le llegue todo del lado que están los pólipos en realidad los pólipos crecen para el lado predominante donde venga la corriente porque les viene alimento ¿no es cierto? no viven en lugares con mucha energía obviamente estos no viven en la parte derrompiente de un recife de coral porque por obvias razones aguantan un movimiento pero no es que aguantan el batido fuerte de las olas se dice que son hermatípicos ¿no? como todo coral o organismo que esté asociado a un recife de coral se dice que es hermatípico en contraposición con los ahermatípicos que son por ejemplo corales o por ejemplo poríferos que no están asociados a recifes porque nosotros debemos saber que hay muchos corales en arrecifes hermatípicos pero hay muchos otros corales que no viven en arrecifes a eso se le llama ahermatípicos yo creo que hermatípico era referido si estaba con simbiosis con las os antelas o eso hay formas que viven en los que viven en los el coral es una perdón los arrecifes que se llama arrecifes de coral no es que viven solo corales en los arrecifes las formas hermatípicas son formas que colaboran a la formación del arrecife pueden ser corales o pueden ser antosos que tienen algas simbiontes protosos simbiontes protistas simbiontes o pueden ser otras formas poríferos que pueden o no tener simbiontes bueno ¿quedó claro los esqueletos aquí? sí fue medio largo bueno y por fin llegamos a los ah bueno esperen una cosa que no dijimos yo no dije ustedes tampoco no dijeron se me escapó es cuando vimos esto no esto es un bicho raro porque como no tenemos nosotros acá en vertebrados esto no tenemos un corte el famoso corte transversal de un octocoral como no tenemos este corte me olvidé pero bueno en este corte aparece todo lo que ya vimos pero una cosa que no dijimos con detalle son estos engrosamientos que son ya dijimos lo que son que que son músculos sí músculos sí de qué microfibrilla sí se les llaman músculos retractores ustedes ya saben que son microfibrillas de las células gastrodérmicas retractores entonces qué hacen cuando se contraen retraer el pólipo bien lo achican achican el alto de la columna súper claro genial me encanta entonces dicho eso cuando vemos esto que no se nos pare los pelos por favor esto qué es es un corte transversal de un hexacoral dónde a la altura de quién de la cinofaringe perfecto porque los octocorales perdón los hexacorales como son antosos también van a tener actinofaringe que ya hablamos que ya saben qué es lo que es tiene sifonoglifo una faringe de una de una hexacoral sí uno solo no todos todos o más muy bien puede tener ninguno puede tener uno puede tener dos o puede tener varios sí en general en los cortes más comunes que se suelen hacer que son de anémonas obviamente porque son más fáciles de maniobrar histológicamente hablando suelen tener dos en este caso hay uno que es este y una cosa que no dijimos perdón me voy acordando perdón en los octocorales la posición la posición del sifonoglifo y la ubicación de esos mesenterios es como que interrumpen la simetría radial que no habíamos hablado que los nidarios tienen simetría radial en contraposición a la carencia si se quiere de simetría o no ser radiados de los poríferos los nidarios se dice que tienen simetría radial ustedes deben saber lo que es una simetría radial pero la presencia de ese sifonoglifo es como que que le interrumpe o hace algo sobre esa simetría porque yo puedo decir que yo puedo pasar un plano por ese eje mayor del actinofaringe que define el sifonoglifo y entonces puedo observar como una cara si se quiere izquierda y una cara derecha que le dan cierta bilateralidad a esa simetría radial puedo hablar de una simetría bilatero radial si se quiere o una cierta tendencia a la bilateralidad en esa simetría radial siguen siendo radiados pero con una tendencia a algunas estructuras bilaterales eso es así se suele decir eso pasa en los octo y algo similar pasa en los hexa pues yo los hexa si tienen un sifonoglifo como es el que quiere marcar acá el 5 también podría pasar un plano un eje por acá que trace un plano y podría dividir otra vez una mitad derecha izquierda una anterior y posterior corto esa radialidad y si tuviera uno acá también dos quiero decir uno allá y uno acá podría ser lo mismo ¿sí? perdón perdón vuelvo y entonces estos mesenterios asociados al sifonoglifo en un hecto octocoral se les suele llamar mesenterios directivos o directrices pueden haber leído ¿sí? y entonces se suele decir que la muscula ah perdón y esta faz o este sector se llama faz sulcal porque está el sifonoglifo el surco del sifonoglifo faz faz con z sulcal con s faz sulcal entonces se dice que la musculatura retractora de los pólipos de los octocorales mira o apunta o se dirige hacia la faz faz sulcal ¿sí? ¿se ve eso? este apunta hacia abajo este apunta hacia abajo este hacia abajo este hacia acá y del otro lado lo mismo para acá para acá para acá y para acá ¿súper claro? genial en los hexacorales eso se complica ¿por qué se complica? hay mesenterios incompletos exacto hay mesenterios incompletos que son cuáles los que no llegan a la actinofaringe el 10 y el 11 claro todos todos los que se originan en la pared del cuerpo como habíamos dicho hoy pero son incompletos porque no llegan a tocar la actinofaringe quedan como a mitad de camino ¿sí? cuando quedan a mitad de camino se observa esa trilobulación ¿no? los famosos tres lóbulos de los mesenterios incompletos pero que haya incompletos no quiere decir que no haya que no haya completos ¿no? todos estos son completos ¿sí? ¿cuántos completos tienen? múltiplos de 6 siempre claro 6 son múltiplos de 6 ¿acá ven 6 son múltiplos de 6 completos? falta 1 falta 1 muy bien acá se rompió eso suele pasar cuando uno hace histología si alguna vez hicieron histología las histologías no suelen quedar no van de la mano con lo didáctico suelen pasar cosas digamos ¿sí? y bueno acá se rompió el completo este entonces acá suponete que está rodeado acá por este óvalo sería uno de los completos un par dos pares este de acá tres cuatro cinco seis pares otra vez este par de acá asociado al sifonoglifo se les llama mesenterios otra vez directores y este de acá si hubiera sifonoglifo acá lo mismo si no lo hay también en esos mesenterios completos directores la musculatura ¿cómo es? desencontrada exacto o exocélica pueden leer a veces porque está hacia afuera hacia afuera ¿de dónde? de esta cavidad esta cavidad se suele llamar endocel pero desencontrado está bien yo por si encuentran las dos palabras son desencontrados y el resto de los mesenterios completos ¿cómo tienen su musculatura? encontrada perfecto se encuentran hacia acá hacia acá se encuentran con este este con este parecen cotiledones qué sé yo qué parecen estomas ¿sí? se ven se encuentran o endocélicos sí no es que se me está remontando y no entendí bien la parte esa de los encontrados y directivos me saco me saco la cámara ¿querés? para que porque a veces el video gasta entonces los el par de mesenterios asociados al sifonoglifo o sea estos dos este y este completos ¿sí? la musculatura está hacia afuera esta para acá y esta para acá no se ven esta no la ve a esta son desencontradas entre ellas y esta de acá no la ve a la que falta acá ¿no? acá falta un mesenterio pero estaría para afuera no se ven son desencontradas o también se dice que son exocélicas porque están hacia afuera de estas cavidades esta cavidad se llama endocel sí se llama endocel esta cavidad entonces es desencontrada el resto de los mesenterios completos se dice que la musculatura es encontrada porque se encuentran se podrían llegar a tocar entre sí esta se toca con esta si quieren y esta con esta y esta con esta y esta con esta otra vez son músculos retractores que cuando se contraen achican la altura del pólipo pero después como ya dijimos va a haber hay mesenterios incompletos de distintos órdenes fíjense que hay algunos más largos otros más chicos ¿sí? eso es dependiendo bueno de la especie y de la edad del pólipo ¿sí? pero fíjense que los más grandes también siempre los mesenterios se ubican de aparejas yo en el teórico les conté cómo crecen es una cosa media compleja pero si les interesa está bien ahí a los paleontólogos les interesa mucho porque está asociado también al crecimiento de los cuando tengan escleroceptos de los escleroceptos entonces hay fórmulas bueno es una cuestión muy compleja no importa tanto el detalle pero sepan que siempre o sea a partir del primer ciclo o la primer corona o la primer ciclo de mesenterios completos va a empezar a formarse un segundo ciclo de mesenterios incompletos que son los que ustedes ven más grandes ¿no? esta pareja de acá este de acá con bueno con el otro que no salió en el corte esta pareja de acá esta pareja de acá y esta pareja de acá que no se ve el extremo trilobulado porque en el corte histológico por ahí justo los tres lóbulos quedaron más arriba o más abajo ¿se entiende eso? entonces fíjense que siempre ese segundo ciclo va a estar en esas cavidades exocélicas toda esta cavidad de acá todo esto de acá es un exocel ¿de quién? de esto y de esto endocel exocel siempre los nuevos ciclos crecen en los exoceles nunca va a crecer un nuevo ciclo acá adentro nunca va a crecer algo nuevo acá nunca va a crecer algo nuevo acá nunca va a crecer algo nuevo acá ni acá ni acá ¿se entiende? tampoco nunca va a crecer algo nuevo acá porque esto es un endocel ¿endocel de quién? de esta pareja siempre lo nuevo va a crecer hacia afuera va a crecer acá va a crecer acá ¿sí? entonces el perdón el 8 lo que marcaría sería ese exocel el 8 para que no lo veo el numerito 8 está justo ahí el 8 era más sencillo quería hacer cavidad gastrovascular esto de los endoceles y los exoceles se los estoy contando como un extra un plus pero no era para que entiendan cómo se forman cómo crecen no más que eso ¿y tuvieron alguna duda con los números? el 2 no sé bien el 2 no sé bien a qué apuntar el 2 quería hacer gastrodermis ah ok es que a veces es difícil ¿el 12? el 12 el 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 extremo trilobulado de los mesenterios incompletos ok la flechita del 10 veo que se movió por ejemplo bueno y el el 3 también me mareó el 3 ¿y qué podría ser el 3? sería la mesoglea exacto ok lo primero que tienen que saber esto ya lo vieron en zoología un corte así me parece cuando ustedes ven un corte así primero saber que es de un antosó porque le veo actinofaringe y después saber que es de un hexacoral porque le veo mesenterios incompletos a partir de ahí y digamos eso sería como lo básico a partir de ahí entro en el detalle de qué es cada cosa pero primero tratar de ubicarme en qué bueno primero estoy viendo unidario ¿no? pero y a partir de ahí ubicarme en los detalles de cada cosa ¿sí? ¿el 4? ¿4? perdón ¿no encuentro 4? ¿qué sería la actinofaringe? claro sí o la luz de la actinofaringe sí correcto bueno sigo están no sé qué pasa no los veo más se me fueron bueno si no me dicen nada sigo esto que era una cosa que no dije es que dentro de los actinaria es donde bueno como dice acá es donde se encuentran las anémonas dentro de los dentro de los hexacorales hay grupo con y sin esqueleto sin esqueleto de carbonato de calcio me refiero el caso de los actinaria el orden actinaria que es donde están las anémonas de mar son formas de hexacorales sin esqueleto aunque algunas anémonas sin esqueleto orgánico tienen la cavidad gastrovascular como esqueleto hidrostático pero algunas anémonas además de ese esqueleto hidrostático pueden adherir partículas del medio a su columna ustedes habrán visto algunas que adhieren conchillas de gasterópodos o de bivalvos de lo que haya o granos de arena o piedritas para darle cierta rigidez pero se suele decir se dice que no tienen esqueleto como tal esqueleto interno o externo no tienen esqueleto el resto de los de los órdenes de hexacorales si tienen y cuando hay esqueleto el esqueleto donde se ubica el carbonato de calcio por ejemplo acá este caso externo exacto el esqueleto siempre siempre en un hexacoral para diferenciarlo para no confundirnos con un octocoral un hexacoral el carbonato de calcio está por fuera del pólipo o por fuera de la colonia y entonces forma estas estructuras por ejemplo en estos corales solitarios que no son hermatípicos son este caso el caso de Flabelum porque vive por ejemplo acá en los mares del sur este es bueno del banco Burwood pero hay más arriba también son como conictos solitarios que viven enterrados en el sustrato y asoman la parte blanda los tentáculos para alimentarse y pueden digamos a modo de protección se retraen levemente suele tener como una concavidad en ese de la muralla del esqueleto del exoesqueleto y ahí pueden retraerse un poquitito y eso les da cierta protección para que no sean un bocado tan fácil de comer bueno ya les dije lo de los hermatínicos ya respondí es que no voy mirando las preguntas yo voy contando lo que se me ocurre bueno y entonces estas rayitas que son las rayitas estas cositas grises es el parte del esqueleto esclerocepto se llaman entre los mesenterios se van a ubicar escleroceptos que eso es lo que uno ve cuando uno tiene la posibilidad de ver un se suele llamar coralium o sea el el esqueleto de los de los corales pétreos estos se llaman verdaderos no me gusta la palabra entre comillas verdaderos corales o corales pétreos o hexacorales para diferenciarlo uno puede estar mirando un porífero puede estar mirando un coral un hidrocoral o puede estar mirando otra cosa para no confundirse uno tiene que buscar la presencia de estos escleroceptos si tiene escleroceptos es un un coral verdadero un hexacoral no hay duda entonces ven que hay como hay como distintos ciclos también de escleroceptos algunos más grandes otros más cortos de distinto orden eso asociado a la cantidad de órdenes de mesenterios orgánicos que haya si y bueno y las distintas especies tienen distinta cantidad distinta fórmula no nos vamos a enloquecer a este detalle siempre saber que son externos también en esta forma bueno acá vemos una forma viva con la boca en el centro y los tentáculos que lo rodean otra morfología otro género otras especies también muy comunes en los arrecifes de coral y también no arrecifes fungia no es un género exclusivo de arrecifes pero sí muy común en arrecifes y es como que tiene un crecimiento al revés de lo que pasa en flabellum es como que o sea la muralla que vemos en flabellum esto de afuera se suele llamar muralla o teca a veces también lo llaman hay una para todas estas formas que tienen un esqueleto y que han fosilizado y que hay mucho registro fósil hay mucha cantidad de nombres no quiero enloquecerlos enloquecerlos con los nombres porque es complejo pero sepan que tiene un crecimiento distinto estos organismos con esta con esta muralla y que el organismo puede protegerse ahí adentro de esa muralla si se retrae en cambio en formas como fungia no fíjense que no hay muralla yo veo los casi las líneas de donde se originan los escleroceptos aquí y aquí veo como revirada como si fuera una flor que se dio vuelta el modo de crecimiento y algunos son mucho más planos y cuando están vivos lucen así como esta foto hermosa de acá abajo esto puede retraerse digamos la protección que tiene es que si uno toca eso toca algo duro porque lo que está tocando son los escleroceptos si bien están por debajo porque es externo pero está por debajo la parte orgánica la parte viva está por arriba ¿se entiende eso? bien entonces digamos puede retraer levemente sus tentáculos la boca está acá pero queda bastante expuesto hay otros corales por acá al lado dándole cierta protección oríferos demás bueno y estas son formas solitarias entonces no hay mucha comunicación entre los pólipos pero acá ya empiezan a aparecer las formas coloniales ¿no? todas estas colonias cada uno de estos es el esqueleto de un pólipo los esqueletos de los pólipos se suelen llamar coralitos cada esqueleto de cada pólipo ¿no? un coralito otro coralito otro coralito otro coralito y a todos se les suele llamar coralium detalles eso entonces yo les pregunto ¿cómo se comunica? ¿no? son colonia pero dijimos que el esqueleto está por afuera o sea es todo una amalgama una masa de carbonato de calcio ¿cómo comunica este pólipo la cavidad gastrovascular con la de este con la de este con la de este cuando están vivos? ¿por dentro de ese esqueleto? no es sólido el esqueleto está muerto por acá adentro está todo muerto acá no no hay solenias como tal ¿no? porque no porque no no está perforado pero en los libros hay unos esquemas muy simpáticos si yo los encuentro son mucho más simpáticos ¿se pueden hasta tomar los tentáculos? no les muestra esto les muestra acá ¿no? ven acá tenemos un pólipo y su pólipo vecino ven las cavidades gastrovasculares se comunican por encima del esqueleto de carbonato de calcio o sea tiene una delgada lámina de cavidad gastrovascular se le enteran le llaman acá que comunica un pólipo con el pólipo vecino pero el carbonato de calcio es totalmente macizo en los lugares donde se ubican los pólipos va a haber escleroceptos en los lugares donde no se ubican no pero va a ser macizo ¿eso es un asombro? sí sí es raro es así es muy raro porque están como muy expuestos se rompen y bueno por eso los arrecifes de coral hay mucho pez los famosos estos peces con esos picos extraños con ese pez luna o otro pez no es el pez luna el pez pollo no importa muchos peces son muy bonitos así con trompudos que con su pico digamos entre comillas van mordisqueando los corales porque digamos es un bocado muy fácil o sea es un epidermis que como mucha protección se retraen un poquitito en su carbonato de calcio nada son muy ingenuos pobrecitos tienen millones de años de evolución se entiende ¿no? y fíjense otra vez acá les habla les explica lo que es el corallium el corallium se habla del esqueleto de toda la colonia ¿sí? y el coralito es el esqueleto donde se ubica cada uno de los pólipos el cenosteo es lo que hay entre coralito y coralito si se quiere si yo estuviera volvemos acá esto es detalle también ¿no? todo esto que se ve más negro acá más oscuro más pardusco podría decir que es el cenosteo o todo esto de acá esto es el práctico más lindo porque uno lo va tocando y dice ven lo que toco acá es cenosteo lo que toco acá es coralito pero bueno acá uno no puede tocar ¿se entiende? esto de acá cada uno de estos estas rodajas sería un coralito 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 ¿sí? estos porque tienen un modo de crecimiento particular que es extra tentacular porque como crece a partir del pólipo fundador la colonia crece por brotación va brotando y va generando los distintos pólipos estos se forman de manera extra tentacular porque cada cada corona de tentáculos cada cada pólipo crece individualmente por fuera de la corona de tentáculos eso se muestra bien acá tienen este tipo de brotación la B extra tentacular formando pólipos independientes pero hay otros tipos de brotación como esta en la figura A que es intratentacular o sea adentro de la corona de tentáculos es como que se empieza a separar pero no termina de separarse totalmente la corona de tentáculos y genera dos bocas rodeadas por una sola corona de tentáculos dos tres cuatro cinco veintiocho bocas rodeadas por una sola corona de tentáculos entonces eso nos da los corales cerebroides por ejemplo estos estos corales estos corales se forman por ese modo de brotación extratentacular perdón intratentacular perdón intratentacular entonces yo no sé dentro de esta estructura estas rayas que se llaman murallas si yo viera con mucho detalle podría ver no va a pasar en esto obviamente pero bueno en internet hay un millón de fotos más lindas que esta bueno si yo lo veo esto con mucho detalle veo escleroceptos por dentro de estas murallas adentro de cada una de estas murallas si esto estuviera vivo vería varias bocas rodeadas por una sola corona no tiene forma de corona pero bueno una sola hilera de tentáculos porque es como que durante la brotación empieza a separarse pero no terminan de separarse totalmente entonces dan origen a estas estructuras más o menos cerebroide o con un cerebro con más o menos circunvoluciones ¿se entiende? perdón no entendí pero cada agujero es una boca gigante no en cada en cada una de estas llamémosle valles y montañas ¿no? adentro de cada valle de estos va a haber muchas bocas ponele asociado a esto acá tenés dos bocas vos imaginate que la corona esta fila de tentáculos la reemplazás por carbonato de calcio adentro tenés dos bocas ¿sí? de forma como un óvalo de carbonato de calcio con dos bocas pero puede ser que eso siga al lado de este después brote otro más que termina sin separarse del todo vaya tres bocas y al lado otro más cuatro bocas ¿sí? entonces forma lo que mostrábamos recién claro esto ves que hay cosas más chiquitas podríamos buscar alguno que se terminó de separar no encuentro ninguno bueno no encuentro ninguno hay cerebros más sencillos el mío por ejemplo y ahí la cavidad gastrovascular cómo está está también así por encima exacto sí todos los corales los hexacorales o corales petre sí está igual quería ver si no había un ejemplo una foto de un cerebro más sencillo ven no que los restren bueno bueno estos son todos con brotación extra tentacular o solitarios y estos también bueno este ves acá hay menos acá en este de acá arriba esto es como el esqueleto seguramente qué sé yo por acá debe haber una boca por acá otra quizás acá otra 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 y todas esas bocas están rodeadas de tentáculos que no llegaron a separarse totalmente porque brotaron intra tentacularmente lo vemos acá mira el de acá abajo este está vivo vivos y los los pólipos vertidos acá está vivo en el B y los pólipos retraídos y el C es esqueleto ahí tenés las tres imágenes ahí se entiende sí siempre la comunicación es así así siempre en un coral de este estilo no hay no hay el carbonato de carcio no está penetrado por solenias es totalmente externo muerto inerte una vez que lo secretó el epidermis basal chau listo muerto sí 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 y siempre van a ver los escleroceptos si tienen dudas sobre un si es un hexacoral buscar escleroceptos hay escleroceptos es un hexacoral no hay escleroceptos es otra cosa tendré que ver que otra cosa puede ser creo que perdón siempre que sea hexacoral pero el orden que no tenía esqueleto actinaria son son los volvemos los los actinarias es donde se ubican las formas conocidas como anémonas en general son solitarias hay algunas anémonas que viven como en agregados en general no se dice que son coloniales los actinarias son solitarios podemos decir los escleractinia es donde están los corales pétreos como dice acá que pueden ser solitarios o coloniales estas formas son solitarias si no digo que el nombre no del orden es por justamente esos escleroceptos por el carbonato de calcio si por el esqueleto ok si solitarios como estos o estos o estos coloniales como estos o estos estos también cada uno de esos porotitos es donde estaba un pólipo tienen un modo de crecimiento de brotación extratentacular formas así también son extratentaculares estas el crecimiento es intratentacular ya les conté toda esta respuesta ya la di y hay otro orden bastante raro los antipatarias los corales negros usados en joyería son raros son un grupo muy 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 particular también fíjense esta es la boca de un de un pólipo con una cantidad distinta de tentáculos puede tener 5 puede tener 10 es distinto no es ni como lo que vimos en los en los hexacorales ni lo que vimos en los octocorales es como una cosa rara y también lo que pasa con la actinofaringia acá también tenemos o sea el corte esto cortado da esto acá estaría la parte central con la boca y los tentáculos cortados que se ven que son huecos no son pinnados y tienen lo que se ve acá negro en la figura B es ese esqueleto orgánico de antipatina también es una proteína y bueno nada son de aguas medianamente profundas de aguas cálidas la mayoría y se usan en joyería para hacer joyas y bueno nada eso para que sepan que existen dudas dejo que sepan que sepan Gracias.